Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a dar tres consejos para hacer un rappel en un pozo y no quitaros la vida. Primer consejo, necesitáis la ayuda de un compañero, un hermano mayor o alguien con experiencia. Segundo consejo, que os enseñe a hacer este rollo, un 8 y a rappelar, porque yo no tenía ni idea hasta ayer. Y tercera, no morir en el intento. Ya, los consejos ya están. Estamos en una tierra maravillosa, en Moncada, España, Visca, Cataluña, arriba España, y sobre todo, ¡Viva México, cabrones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Diosito, ayúdame! ¡Que no me pase nada, cuida de mí! ¡Viva México, cabrón! ¡Pío! ¡Tiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketa! ¡Korta! ¡Ah!